El Consorcio de Bomberos de la provincia de Cádiz, que preside José Ortiz, ha demostrado su compromiso social con causas como la que abandena la asociación por una sonrisa, que ofrece asistencia a familias con niños con enfermedades oncológicas. Para hacer más visible este colectivo, uno de los vehículos del Parque de Bomberos de Algeciras lleva una pegatina con su logotipo. La presidenta de la asociación, Eva Ledesma, estuvo junto a otros miembros de la entidad en el acto en el que se convirtieron en madrinas del vehículo que ya luce su nombre. La delegada de Igualdad y Bienestar Social en el ayuntamiento, Paula Conesa, y la concejala de Servicios contra Incendios, Patricia Bueno, también quisieron estar arropando en este momento al colectivo, como a los bomberos también, que demuestran así su apoyo a una labor tan necesaria para las familias que sufren las consecuencias del cáncer infantil. Y al final es una muestra más del compromiso y del trabajo en equipo que se hace, ayuntamiento, asociación, consorcio, y creo que tenemos que hacer y tener más iniciativas de este tipo porque es que el ver la alegría de estos niños y la de los bomberos, porque el servicio de emergencias al final ya no solo está para actuar en las emergencias como es el pasado viernes con el temporal que tuvimos, que también tiene esa parte social y ese compromiso que se puso de manifiesto ayer por la tarde. Además, mucha colaboración por parte del cuerpo de bomberos de aquí, una gente genial, colaborando con los niños, enseñándonos todo el parque, sacando los camiones de bomberos, montaron a los niños los camiones, pusieron las sirenas, la verdad que muy bien, muy bien.